Erickson Leonora con corredor en posición de anotar, el batazo, lejos, profundo, entre el izquierdo y el central, la bola se va, se va, y la bola, cruzó la frontera, enca vieja de tercera y para la goma Erickson Leonora. Elevado profundo por la izquierda, atrás, 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 enorme, olvídenlo, cuadrangular tremendo por el jardín izquierdo de Isaías Tejeda. ¡Gracias!